Bueno, ya te presento yo. Es que hace mucho que no me presente y me apetecía. Bueno, esto sigue, ¿eh? Vaya pedazo de Crazy Halloween que os estáis pegando esta noche. Gracias a la nona, a todo el equipo de Crazy. Increíble, ¿eh? ¿Lo estamos pasando bien? ¿Sí o qué? Uy, qué flojo ahí. Como, bien. ¿Lo estamos pasando bien? ¿Sí o qué? Pues a partir de ahora con vosotros, como para mí es como un hermano. Llevo un montón de años con él y le quiero un montón. A partir de ahora con vosotros, sonido de Modes Records de la mayo de DJ Nesca. Muy buenas noches, Crazy. Vaya pedadón. ¡Vaya pedadón! Esas ganas arriba para DJ Nesca! ¡Suscríbete al canal! 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 sonido de récords tú eres el ganador sonido de récord sonido de récord sonido de récord sonido de récord Always. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Este va por APE, que es un borracho que estará por ahí, seguro. Un saludito. Es la gente de Donosti. Es Splash, es el marciano. ¡Suscríbete! 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 modo de récord. ¡Venga, Mayder! ¡Venga, Mayder! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, Mayder! 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 ¡Venga, May! 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 Ich pruvať! Soprame des Soprame später und hier am Slice ¡Suscríbete! ¡Aquí tiene el último trabajo! ¡Sonido Mother Record! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Venga, arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, hazlo rebote, hazlo rebote! ¡Venga, 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 hazlo rebote! Bueno, aquí me despido ha sido un placer Nos vemos pronto ¡Arriba Casey! ¡Arriba Anon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!